Bueno, vamos a hacer un repertorio variado, con varias obras que tienen que ver con la música de esta región, la música del litoral, compositores como Di Mota, Marcia Muller, Chacho Muller, que no tiene nada que ver con Marcia Muller, Luis Barbiero también, y por otra parte también repertorio argentino que tiene más que ver con la música ciudadana. Vamos a hacer algunas obras de Piazzolla, de Bernardo Monk, bueno, obras inspiradas en la música más bien de Buenos Aires. Sí, este es un proyecto que nos da mucha ilusión, es el primer recital de este trabajo, y bueno, tenemos muchas expectativas depositadas en el mismo.